¿Cómo están todos amigos? Bienvenidos a tu canal de tu servidor Efraín. En vivo cordial saludos a todos los que nos están viendo. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad, de las montañas, a todo el planeta Tierra. El día de hoy vamos a tener el tema de interpretación de sueños para las personas que me han estado preguntando qué es soñar con excremento. Es algo muy desagradable la verdad, pero hoy vamos a dar la explicación. Pero antes de pasar al tema, te pido por favor suscríbete al canal en la campanita de abajo y por favor comparte los videos. Igual, gracias a nuestro patrocinador Herbario San Pedro. Estamos aquí. Pues bien, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Qué es soñar con excremento? Muchas personas dirán, bueno, es algo desagradable, pero también tiene algo positivo. Las personas que han soñado esto, quiere decir que han estado rezagando un proyecto de hace tiempo y se va a realizar, se va a lograr. Con tu persistencia y dedicación vas a lograr el objetivo que quieres en ese proyecto que traes. Número dos, cuando veas el excremento flotar en agua o en un río o en algún lugar, quiere decir que tú eres una persona a veces algo arrogante y no ves a las demás personas que poco o mucho van a tratar de obstaculizar tu camino y van a limitarte en el sueño que tú tienes y tu mismo ego no te va a ayudar porque te van a brincar. También el soñar con excremento, aquí viene la parte negativa. Quiere decir todo lo relacionado a una relación sentimental. Quiere decir que la persona que forma parte de tu vida, ya sea tu esposa, tu relación, tu noviazgo, simplemente no está funcionando. Es una persona que es tóxica, una persona muy desagradable, una persona que no tiene un valor a tu favor y que está bien contigo y ya es momento de terminar esa relación. Esa es una parte importante del soñar con este tipo de sucesos para lo cual tú debes de dar una interpretación porque los sueños son mensajes que te dan para alentarte de cosas que te pueden suceder. Así que no todo es malo, el igual. Gracias, suscríbete al canal y recuerda, a mí me puedes encontrar aquí, Herbario San Pedro, Monterrey, Nuevo León, Calle Aldama 345, Entre Libertad y Reforma, Centro de San Pedro, Garza García, teléfono 52-8197-303592. Por si quieres hacer una consulta con un servidor previo, ahí viene abajo toda la información, yo te la envío y con todo gusto. Mil bendiciones, nos vemos en una próxima transmisión. Hasta pronto, un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Bye bye.